¡Ey! ¿Qué pasa, peña? ¿No esperabais otro capítulo más? Pues sí, hay otro capítulo más pronto. No hemos configurado esto. Dadle los botones. Este es A, este es B, este es X, este es Y, vale, y este es X. Perfecto. ¿No esperabais otro capítulo? ¿A que no? ¿Quién lo diría? Pero sí, en efecto, hay un capítulo más. El profesor Fesor todavía nos tiene que enseñar esa cosa que tenía del medio. ¡Quítale, maldito dedo! ¡Quítale del puta madre! ¡Vamos a sacarle una flor! ¡Ah, el joven eres tú! ¡He, habéis salvado a la princesa y el reino! ¡Me encanta como campeón a las voces cada vez! ¡Ya me he dado cuenta! ¡Bien hecho, amigos! ¡Astro Mario! ¡Astro Luigi! ¡Joven Maestro Mario! ¡Joven Maestro Luigi! ¡Dejón, te dejo que dejar de repetirme! ¡Hadas por las pinzas a page, las del fondo de mi corazón! ¡Parad por aquí! ¡Debo pediros un último favor! ¡Dios mío! ¡Nunca estuve demasiado! ¡Ha llegado la hora de despedirme joven yo! ¡Con un último polvo! ¡Dios mío! ¡Nunca, eh! ¡Mierda! ¡Nunca me gustó lo homosexual! ¡Pum! ¡Yo también! ¡Estoy deseando irme! ¡Otra vez! ¡De una vez! ¡Ancía, está ahí muerto! ¡Nadie se ha dado! ¡Nadie se ha ocupado de quitar el calaver ahí! ¿De qué dice? ¿Puedes explicarme cómo ha ocurrido esto? Pues verás, parece que se fue de Party Hard al pasado, conoció a un niño, después saltó por un portal... ¡A Las Vegas! Sí, a Las Vegas, montó un fiestón, se metió todo el... el hachís que tenías en el jardín... ¡Y acabó así! ¡Y vomitó en el trono! De hecho, este trono es nuevo, pero el anterior... ¡Buh! ¡No quería saber cómo acabó de vómito! ¡Lo derritió por algún motivo! Parece que cayó desde gran altura, desde eso, en la fiesta Party. Y apareció en el jardín del castillo. Pero estaba en el jardín en el jardín del castillo. Y como veis, ahora no podemos ver si es el colocón que lleva encima. Y el trancazo, básicamente. Mastro Mario, ¿puedes hacer algo por él? Ya sabes... Y si le saltas encima, ¿qué pasaría? Nunca me gustó el pardo gay. Bueno, por probar... ¡Violencia contra cadavros! Necrofilia, por supuesto. ¿Qué es ese grotesco champiño? ¡Eso es mi polla! Empieza a flotar y empiezan a salar tentáculos, ¿sabes? ¡Buah! Hablado. ¿Qué tal? ¡Oh, plot twist! Nadie se lo esperaba. ¿Por qué? ¡Pausa que es el verdadero eje final! ¡Buah! ¡Pausa que es el verdadero eje final! ¡Buah! ¡Pausa que es una pedo! ¡Yam, yam! Hay que luchar a otro lado contra él. Sí. ¡No me jodas! Seguimos teniendo... Seguimos estando a nivel... ¿no? ¡Una gran fuerza que me queman el estómago! ¿Quién le habías puesto voz a voz? ¿Tú? ¿Yo? Bueno, ¿cómo le habías puesto? ¡Noto una gran fuerza que me queman el estómago! ¡Que me habéis dado! Pastillas para el ardor. Pues no quiero saberlo, pero... Estaba... Era un champiñón... Tenía... Salía algo blanco. ¡Bah! ¿Qué más da? ¡He vuelto a nacer! ¡Hasta el nivel uno! ¿Te imaginas que ahora es...? ¿Te imaginas que el champiñón no lo ha hecho nada? ¿Ya sé por qué estabas de nivel alto? ¡Mario! ¡Vígote verde! ¡Y vosotros peques! ¡También! ¡Aún no me he vengado! ¿Acaba de vomitar? ¿Cómo se llama? ¿Enemigo en realidad? ¿Bowser? ¿Seguro que se llama bowser de este? Sí. ¿Cómo? Yo que sabemos que se llama bowser a tope de power. ¡Oh, Dios mío! Eso sí que es... ¿Cómo has hecho eso con el humo de que te has fumado? Tienes que enseñarme a hacer eso. ¡Eh! ¡Escuchad bien! A partir de ahora no tendréis oportunidad de atacar. No podemos atacar. Eso sí es cierto. Os voy a aplastar con una asociación de ataque. ¡Disfrutad! Ja, ja, ja. Solo podemos contraatacar. ¿Estás preparado? No. Perfecto. ¡No lo saltes! O sea, no le saltes encima. Simplemente deja eso. ¡Espera! ¿Cómo ha conseguido? Vale. Arriba poniendo... Fíjate los tentáculos de arriba y va diciendo a quién ataca. Mario, Luigi, Luigi... Vale. Se va a atacar una a Mario y dos a Luigi. ¡Mierda! 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 Podríamos perder esta, eh. Bastante segura. Ja, ja. Lo siento. Pero nada de atacar. ¡Me da tiempo! Bueno, las de saltar son más fáciles. Porque eso es solamente que violación de se dirige la llama. Las más difíciles son las de martillo. Mario. ¡Hostia puta! No me da tiempo. Luigi, Luigi, Luigi. Solo va por ti. Y van en tres proyectiles. Que jodidos estamos. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Menos mal. Bueno, uno de daño. Luigi, va por ti. Mario, Mario, Luigi. Vale. ¡Mierda! ¡Hostia puta! Vamos a morir en esta, ¿sabes? Que es la más fácil. Y tanto. Salta. Salta. ¡Uh! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡No podrías esquivarlos todos! Vale, pa' ti, Luigi. Joder. Vale, estás de saltar. ¡No! ¡Luigi! ¡Habes matado a Luigi, hijos de puta! Mario, Luigi, Luigi, Luigi. Vale, solo viene una por mí y el resto van a por ti. Mierda. Mira, no debería ponerlo tanto. ¡Mierda! Bien. Bien. ¡RASHAVERIAC! ¡Hostia puta! Te van a violar. ¡Eh! Mola estos bichos. Solo quedan dos corazones. Mierda. Va pa' ti, Luigi. ¡Oh! Eso ha sido muy buena. Luigi. Mario. Luigi. Mario. Luigi. Mario. Vale, empiezas tú y va a cambiar alternando. Cuidado. Mierda. ¡Oh, Dios mío! ¡Me han matado a Luigi, hijos de puta! ¡Joder! ¡Pues menos mal que lo hemos matado! ¿Cómo? ¡Lo han esquivado todo! ¡Aaah! ¡Qué! Me encanta que solo ha quedado uno. Oye, se está retrociendo un poco en plan de... ¡MIS HESOS! ¡Las articulación! ¡Oh, Dios mío! ¡Party Heart! ¡Dios mío! ¡Las articulaciones! ¡Explotado! ¡Buah! ¡Me he equivocado con! Solo se ha olvidado Bebe Mario. Es el plan... Y de repente... War... War... ¡Me he extinguisito! Y está con el martillo así... Todo lleno de cadáveres... ¡Bueno! Supongo que habrá que empezar a cerrar... ¡Hay que reprobar a la población! ¡Sí! ¡Bebe pinchet! ¿Dónde estás? Espera... ¿Estaba puesto bien esto? ¡Mierda! No me he dado cuenta... ¡Ah, vale! Sí estaba... ¡Hostia puta! Me he acojonado un poco... ¿Le he dado a grabar? ¡Vale, sí! Está grabado... ¡Joder! ¡Qué susto de macho! Maestro... Maestro... Maestro que no... Maestro que no... Hemos tenido nuestras diferencias... Por ahora... Ahora de... Ahora de... Quiero irme... Me doy cuenta de lo difícil que me resulta decir adiós... Mentira... Joven maestro... Cuida bien a la joven princesa... Ya sabes en qué sentido... Joven princesa Beats... Son días antes de despedirnos... Una... Última... Tornados... ¡Giro de los maestros! ¡Kinopia! Ahora es cuando hace tornados... Hace tornados... Hace tornados... Y esa versión mejorada... Y... Han empezado a golpear a la gente... Y pezas y todos... ¡Pia! 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 Mario, ¿qué hago Luigi? Gracias por rescatarme... Y salvar el reino... Mentira... Cuidad a la joven princesa... Y del joven maestro... ¡Kinopia! Este es el único juego... Creo que les llaman... Maestros a los... A Mario y Luigi... O en el Superstar Saga también... No me acuerdo... ¿Será que le está en el martillo? Mmm... Ahora es cuando bebe Luigi... Y coge y le pega un martillazo... A... A Luigi en las pelotas... No estás muy lejos de la realidad... No ha sido de haber dicho... Let's go... Dame algo... Dame tu pasta... No... No quiero... No quiero a ti... No... Luigi... ¿Qué te han dicho de las drogas? No hay que darse las bebidas antes de las doce... Después de las doce... Perdón... Prefiero dárselas antes y después... A ver quién se acuerda de la de este momento... Perdón... Va a decirme de Luigi, creo... ¿Sí? La última galleta que le quedaba... De los... Joshies... No, no me acuerdo... Que me quedase una... El martillo... Yo estoy bastante seguro que... Me la comí... Yo me la comí... ¡MIS PELOTAS! A ver... Hijo de puta... Sabes... Sabes de lo que pienso... Están... Malos como yo... Será un digno adversario... No es por nada... Pero creo que deberías meter a los bebés pa dentro... No debe ser que se caiga... ¡Oh mierda! El bebé Luigi se ha caído... Y se ha partido la crisma... Bueno... Es una pena... ¡Por Luigi! ¿Por qué estás desapareciendo? ¿Luigi? Mario... No me siento... No me siento bien... Mario... No me encuentro muy bien... Empezó a deshacerse en estrellitas... Ni siquiera en el final... Sabes que podrás de mantener la compostura... Mi princesa... ¿Quién habla? El joven... La bebé no va... Mi princesa... Mi querida princesa de la Peach... Qué guapa y mayor estás... Ha sido un placer conocerte... Dos minutos... Básicamente... Y maestra Mari... Maestro Luigi... Muchas gracias... Seguid que voy dando siempre la serie de la princesa... Ahora me voy... Écharé más gasofago... El profesor... Écharé más gasofago... Espera... ¿Y cómo funciona esto de...? Eh... Creo que hablaba ahora... El este... Maestro... Estoy orgulloso de ti... ¿Te ves? Gracias... Oh... No me acuerdo quién hablaba... Creo que es el... Pinopio... Yo tengo que ir a mi espacio temporal... Mi planeta me necesita... Pues ahora sí que sí... Por fin... Hemos acabado... Esta... Dichosa serie... ¿Para qué? Deja los caídos... No duran tanto... Y así vemos... De paso... Las imágenes que son... Horripilantes... A la par que esto... Fíjate en los tots... A ver si... A ver si conseguís verlos... Porque se ven... Super... Extrañas las imágenes... Si no te haría de para verlas... Que se ve como demasiado realista... Para lo que es Mariluigi... Pues bueno... Aquí acabamos el juego... Por fin... Acabamos esta serie... En la próxima... Ya veremos... Bueno... La siguiente va a ser Neptunia... Eso seguro... Es decir que acabarlo sí o sí... Dios mío... ¿Te acuerdas de eso? Sí... Me acuerdo de Job... Job... ¡Qué cagada de salida! ¿Por qué no pudimos... ¿Por qué no pudimos luchar... Eh... Él desde fuera? Hostia... ¿Te imaginas? Es una lucha épica... Así... ¿Qué era la... ¿Qué era la voz... La esa al final... Que usábamos? ¿Un chop chop cadenas digerido? Me voy a ser una piedra o... Con... Con dos dientes de un chop... Un chop cadenas... ¿Nacen así? No tengo ni idea si... Hostia... Esperará va a ser una imagen... Que le oyes la hostia... Igual es una piedra esto... Es de la cara de Luigi... Este es de la cara de Luigi... Este es de la cara de Luigi... ¡Eh! Hombre... Es el fishhawler... ¿Sabes? ¿Ese sugo 3D que usaron ahí? Un poco se equivocó... Cuando sea princesa... O sea... Aquí estamos viendo las imágenes del... De la historia... ¿Esto es el que sería? ¿Arte conceptual? Eh... Podría ser... Podría ser... El arte conceptual... Eso... Así que el siguiente será Neptunio... Y cuando acabemos ese... Pues... Eh... Hay un juego que queda pendiente... ¿Sabes? ¿Cuál? Valkyria... Mira... Deja la serie de Valkyria... Nunca fue un éxito... Y lo sabes... Bueno... Eso no lo sabéis... De momento no se ha subido... ¡Oh dios mío! Hay muchos tentáculos ahí... La cosa... Tiene huevos... Aquí en pequeño no se ve... Pero eso... Tenía... Ahí Luigi una cara... Es que Luigi tiene las mejores caras en este juego... La cosa... Tiene huevos... Tiene huevos la casa... No espera... Tiene tentáculos... Oh dios mío... Están dando mucho gusto... Esos tentáculos... Tiene más tentáculos aún... Ay... Y están echando cosa blanca... Dios mío... Bueno... Pues qué ocurrirá después de esta serie... Pues que subiré mejores momentos... En el que saldrá un momento... Muy bueno de cada capítulo... Y ha habido algunos muy buenas... Y poquito más... Ha sido... Un honor estar aquí con vosotros... Algo que decir... RASHAVERAK! En re... En re... En realidad... Aún no sé cómo se escribe mi nombre... R... A... S... H... A... V... E... R... A... K... Verdad... No sé si nadie se ha dado cuenta que al principio... Me... No sé que me llamaste... Y ahora me llamas... RASHAVERAK! Si... Al principio dije... Eh... Le podemos llamar... XXX su señor porno... No... Y... Si dije eso... Si, si, si... Pero no me llames así... Pues nunca más... Y después dijimos... Pues le llamamos Luigi temporalmente... Y con este nombre... Llevo desde... Que grabamos... O sea... Desde... Septiembre fue cuando aplicamos un poco la serie... Creo que fui por ahí... Si... Ahí pensé... Le tengo que decir este nombre... Tengo que decir este nombre... Y no me he acordado hasta ahora... Pero bueno... Por fin... Se acabó la tortura... Adiós amigos... Lava Minis... Por fin puedo dejar de decir esta frase... Nunca...